La posibilidad del voto dominicano en el extranjero luce incierta, sobre todo en Nueva York, epicentro de la pandemia del COVID-19. José Manuel Hernández Peguero dice que el Estado de Nueva York no se opone a la celebración de las elecciones en su territorio, sino en la modalidad presencial. Lo rechaza el PLD. Dice que la oposición quiere culpar a ese partido de esta situación. Depende, vuelvo y le repito, no del partido de la elección dominicana, que no sea opuesto, sino todo lo contrario. Depende de que las autoridades puedan dar los permisos, tanto en Estados Unidos como en España, como en Italia, que todo ello representa casi el 90% de los electores. Más de 600.000 dominicanos están habilitados para votar en el exterior, el 8% del universo total de 7.200.000 electores, la mayoría en Nueva York, donde el congresista Adriano Svallata trató de convencer a las autoridades para que permitan el sufragio. La alcaldía de Nueva York reiteró a la Cancillería Dominicana la decisión de no aceptar voto presencial. Sugiere otras modalidades como el anticipado por el servicio postal, internet o correo electrónico. José Tomás Paulino, RNN.